Todos por ello la vida, además tenemos otra vida, los ejercitos que nos vamos a trabajar, todos por ello la vida, y todos por eso, creemos que nos vamos a ver en el futuro para la toma. Bueno, es que es una que yo creo que está bien, todos por ello la vida, 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 4 y más 4 pues si, ahorita, a ver si este es mi cliente de Manto Mato falta la manita para que pueda saludarlo ya que tengo rato que no lo no lo saludó por ese medio tu 07 no así, por ningún medio ni por la línea del aguacatito ni por allá, ni de doble ni, ah ya tengo rato que no lo veo fíjate pues andale, pues eso Manto Mato 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 ese tu 07 ahorita, vemos, interrogamos a ver que más se encuentra el cuchita y si no, pues ahí, le dejo signo cromático a este grupo del camisa prieta ahí, por ejemplo, si es tan amable si lo escuchas, dile que mañana primera, 22 por acá, lo espero muy siempre, listo, cuarto y es tan amable A primerito, bueno, ok, ok, 07, entonces ahí, si se escucha, si quieres ganar mal, pues le pases el 5, si no, lo que pasa es que yo voy a salir, voy a salir ahorita a las 2 de la tarde, ya, no voy a ir a los comandos de las 10, 8 de la noche, ya te digo, eso, los tiempos que no salen, puedes cerradito salir, trato por ahí a pasear el centro y, y pues la portada del ROR no me la llevo, la dejo aquí, así es decir, la portada de los 3 de los rayos, pero aquí hace manera que, y sigue, entonces le sigo un pelito, y en caso es de que no, no le pas, no saliera, y el que no escuchara, pues le sigo un pelito, lo siente. Si, es como un 4, 6, bueno, ok, un pelito de la rodada, el tubo de la rodada, el tubo de la rodada, y el que tenga recibido por este lado, y el radar va a ser la bonita, El radar va a ser la bonita, y el que tiene que, tiene por este lado, y se robo la frecuencia, y nos haría, pues le entregamos y le para elm興amiento. Ok, muy buenos días 10-3, interrogamos la frecuencia Y pide por la 10-9-3 justo Y pide por la 10-9-3 justo Parte del 1-9-0-7 Saludamos y interrogamos El Juan, la estación Garabullo, visitando esta frecuencia Alguien que no se le escucha para saludar Muy buenos días Alguien que no se le escucha para saludar